Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. A petición de nuestro suscriptor Miguel Peralta, les traigo cómo realizar la deliciosa ensalada César, que es muy famosa. Vamos a necesitar lechuga romana, lechuga orejona, tengo también por aquí lechuga escarola. Pueden ser las tres o pueden hacer una combinación de dos de ellas o de una sola, la que ustedes gusten, mientras sean de color verde. Tengo pepinito aquí también cortado en medias lunas y sin semillas. Necesitaremos queso parmesano, aquí lo tengo bien ralladito, crotones y pollo. Lo tengo cocinadito a la plancha con sal, pimienta, un poquito de perejil. Lo cocine alrededor de 12 minutos en intervalos, dando vueltas cada 3 minutos. Si quieren ver cómo lo realicé más detalladamente pueden ir al video de la ensalada Marta y ahí se pueden fijar más detalladamente. Pero yo lo que quiero es centrarme más que nada en lo que es cómo preparar el aderezo, que es la base de la ensalada. Y por si ustedes no lo sabían amigos, esta ensalada tiene su origen en 1924 en la ciudad de Tijuana. El creador es César Cardini, que es un italiano que tenía su restaurante ahí. Y un fin de semana pues le llegó muchos turistas y pues ya no tenía suficientes insumos para realizar las recetas que él ofrecía normalmente. Entonces se le ocurrió hacer una mezcla de todo lo que tenía de días anteriores o de lo que le sobraba y fue que creó esta deliciosa ensalada. Que desde aquel día al día de hoy pues ha tenido bastante éxito. Bueno amigos, pues les voy a explicar qué vamos a poner. Fue de las más vendidas. Es de las más vendidas, de las más famosas. Sí. Entonces pues les voy a ir diciendo los ingredientes conforme los voy a ir poniendo en la licuadora. Tenemos media taza de mayonesa. Vamos a poner la mayonesa. Light. Es mayonesa light. Para los que están a dieta. Para los que están a dieta, sí. Ah, que de hecho estoy sustituyendo lo que es la yema de huevo. Porque la receta original tiene yema de huevo. Pero pues corremos el riesgo de adquirir salmonella o alguna bacteria. Por eso en este caso estoy utilizando mayonesa. Ustedes si quieren correr el riesgo y hacer la receta original, pues adelante. Vamos a poner también el jugo de medio limón. Porque este limón es grandecito, el limón amarillo. Si estuviera más chiquito, pues se lo pongo completo. Le vamos a poner 4 filetas de anchoas que vienen en aceite de oliva. Ahí está. Son saladitos. Son saladitos. Sí, tienen un sabor rico. Esta es una cucharada de salsa inglesa. También conocida como salsa perris. Sería un ajo, puede ser en cuadritos o machacadito. Pero aquí mismo lo vamos a moler a la licuadora. Va a quedar bien machacadito aquí. Tenemos una cucharada de vinagre. Es vinagre blanco. Sería una cucharadita de este tamaño de mostaza Dijon. Esta mostaza Dijon es un poco diferente a las que manejamos normalmente. Esta por ejemplo, les voy a mostrar la que yo conseguí. Está hecha en Francia. Tiene un sabor un poquito más fuerte porque es a base de mostaza negra o gris. También tiene algunas otras especias. Sabe así como en chilosito, pero no de picante, sino como si tuviera ajo. Algo así. Pero está muy rica. Si no tienen a la mano, no la pueden conseguir, pues la pueden poner de otro tipo de mostaza. O en su caso también, una cucharadita de mostaza en polvo. Y ahora vamos a poner también 4 cucharaditas de aceite de oliva. Un poquito de pimienta al gusto. Pimienta en polvo. Y mezclamos. Vamos a tapar y mezclar. Ahorita me voy a reservar a ponerle sal. Porque las anchoas ya son saladitas. Entonces primero voy a mezclar. Probamos y vemos si le falta un poquito de sal o si ya no va a ser necesario. Muy saladas. Son muy saladas, ¿verdad? Entonces lo más probable es que no ocupamos. Muy bien. Ahorita ya vamos a probar. A ver cómo quedó. A ver si le hace falta sal. A ver, amor. Vamos a ver qué tal. Muy rico. Muy rica, ¿verdad, amor? Entonces ya no ocupa sal. No. Y así es que no tengo. O si ocupa. No, así está bien. Así está bien. Por las anchoas, ¿verdad? Ya tiene suficiente. Sí. Por las anchoas ya tiene. Entonces, ahora vamos a pasar a amar la ensalada. Voy a pasar aquí un poquito. Así tenemos un poquito del aderezo. Ahora rápidamente vamos a formar nuestra ensalada. Vamos a ponerle un poquito de esta lechuga escarola. Un poquito de lechuga orejona. Y lechuga romana. Vamos a ponerle los pepinos. Entonces aquí ya ponemos nuestra porción de aderezo al gusto. Vamos a ponerle el pollito. Vamos a ponerle el pollito. La ensalada lista para disfrutar. Y bueno, amigos, qué riquísima que va la ensalada. Nuestra ensalada César. Se ve muy rica. Muy rica, amor. Y pues ya probaste también el aderezo. Ya sabes cómo va a estar más o menos. Antes de pasar a probar, quiero mandárselos muy especiales para Susel de Anda y para Saúl González. También para quienes me comentaron en mi video anterior, que sería para Dan Villa, Alicia Ramírez, Ruth Moemí, Alberto Florecín Sunza, Marta GL, Juana Cabrales, Cintia Romero. Muchos saludos. Para Georgina Rodríguez, Angeli Caldava, Katsuki Damon, Salvador Hernández. ¡Ay, son muchos amigos! Para Jesús Tirado García y uno más voy a decir, para Violeta Álvarez. A todos los demás, pues apúrense a escribir primero, a todos los primeros que me escriban, les voy a mandar saludos. Y bueno, amigos, ahora sí, vamos a probar esta deliciosa ensalada. Que le estoy sacando un poquito a la vuelta por esto de las anchoas, pero pues poquito no es nada, digo yo. Así, poquito no creo que pase nada, vean. Yo por la cuestión de que estoy embarazada, no les he dicho, ya estoy en la semana 28. ¡Mmm! ¡Vean esta delicia! ¡Súper deliciosa, amigos! Yo creo que me lo voy a comer todita. Espero no me regañe nadie por ahí, mi doctor o nada sea. ¡Ay, está delicioso, amigos! Tienen que probarla de verdad. Ok, eso está para ti, amor. Ahorita voy a preparar otra para mí también. ¿Eso es lo que vas a hacer? Ya la mamacé. Sí, amigos, sí la voy a disfrutar todita porque quedó deliciosa. Y bueno, amigos, pues espero que les haya gustado mucho esta receta. Si fue así, ya saben, no olviden dar manita arriba, compartir el video, comentar y suscribirse. También aquí abajito pueden encontrar todas mis redes sociales. Si hacen alguna de las recetas que les he compartido, me encantaría que me etiqueten. Ya saben, amigos, que los quiero muchísimo y aquí los espero en los próximos videos. Bueno, amigos, por aquí está la de mi esposo. Estamos disfrutando con agua de mango. Y aquí está la mía por aquí. Siempre sí me la comí. Buen provecho, amigos. Buen provecho, amigos.